del Partido Verde del PT y 24 en contra del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el presupuesto de egresos para 2024. No hubo sorpresas, hubo una discusión acalorada, se dijeron de cosas, pero como es costumbre en la Cámara de Diputados, no se le toca una coma a lo que envía el gobierno del presidente López Obrador.